Soy nacido en San Pedro, pa' que lo sepas. Unos vientos me traen y otros me llevan. Es triste, amigo, es triste, amigo, trajinarse en la huella sin un cariño. Tal vez algún cariño en él pensando, por esos campos solos a ir arreando. De volares fresquitos, maravilla tierna, margaritas silvestres que fueron de ella. No digan flores, que ha pasado hombre cero, que ha pasado hombre cero, llorando amores. San Pedro, de mi vida, quisiera verte. No digan flores, que ha pasado hombre cero, que ha pasado hombre cero, que ha pasado hombre cero. No digan flores, que ha pasado hombre cero, que ha pasado hombre cero, que ha pasado hombre cero. No digan flores, que ha pasado hombre cero, que ha pasado hombre cero, que ha pasado hombre cero. No digan flores, que ha pasado hombre cero, llorando amores. No digan flores, que ha pasado hombre cero, que ha pasado hombre cero, que ha pasado hombre cero, que ha pasado hombre cero. No digan flores, que ha pasado hombre cero. Gracias.